¡Vo a la obra! 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 Esta es la vía en la que se quiere realizar el paseo comercial de Bosa en el barrio Bosa Brasil. Y los comerciantes, muy buenas tardes, ¿por qué no quieren que se realice la obra? Muy buenas tardes, porque va a ser una obra donde vamos a tener más de dos años de retraso y todos nos vamos a perjudicar, todos los comerciantes, todo el comercio vamos a estar totalmente cerrados o a quebrar, porque no vamos a tener cómo atender a nuestros clientes. Andén Norte en perfecto estado, Andén Sur también en perfecto estado, y la calle 51 también en perfecto estado. ¿Por qué intervenir? Una cuadra principal para el comercio de la localidad de Bosa. Acá era un barrizal, acá eran unos potreros, y vea esto cómo está de buen. Ahora vivimos de nuestras casitas, nuestro comercio, nuestros arriendos y todos los que debemos en el banco. Porque nosotros tenemos que trabajar acá, y si cierran esa obra, ¿cómo vamos nosotros a trabajar acá? ¿Por qué? ¿No le compran almuercitos? No compran almuerzo, si eso es así, estamos graves, ahorita en este momento estamos graves. ¿Ahora qué será con una obra de esas? No podemos, vea, trabaja ella y trabaja ella. Me veo totalmente afectado, perjudicado, y toda mi familia, entonces, porque esta es una vida que está buena, entonces no tenemos por qué dejar dañarla. El Instituto de Desarrollo Urbano invertirá 7.799 millones de pesos para dejar esta vía en un solo sentido y agrandar los andenes para agregarle zonas verdes. La día inicial del proyecto busca potencializar, armonizar, mejorar, brindar seguridad, entre otras, a las condiciones de la infraestructura del espacio público en zonas de comercio locales o comercios especializados que se encuentren aglomerados en algunos sectores de la ciudad. Y vemos estas calles a como están, desechadas, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo los señores de Lidú? Y se dan de cuenta, y vamos a mirar la de los auses a como están esas calles, esas calles como están, y van a romper, esta es la principal aquí en Bosa, Brasil. ¿Por qué no arreglan vías que están destruidas? Mire esa vía que está allá. ¿Por qué no arreglan esas vías que están destruidas y si nos quieren destruir las que están buenas? ¿Por qué no construyen sobre lo construido en vez de destruir lo que está construido, lo que está bueno? Los vecinos se oponen radicalmente a la intervención de esta calle y esperan que Lidú replantee la decisión de la intervención. ¡Gracias!